Hoy es una de esas noches en que soy presa de la ambivalencia De cierta confusión espiritual y siento melancolía y alegría Y pienso en los mejores momentos, en la amistad, en todo esto Hoy los recuerdos me invaden de una manera especial Como un anciano meditando, viendo su vida pasar, así me siento Y es imposible de evitar, mi pecho soprime, mis lágrimas a punto de saltar Y me asaltan a la mente, circunstancias, momentos, en los que todo taladraba todo mi cuerpo Situaciones, frustraciones, desconciertos, porque la vida no es siempre el final de un hermoso cuento Esto va por los amigos que estuvieron y permanecieron, por los que se fueron cuando más necesité de ellos Por los que se burlaron y atacaron cuando no entendieron y dejaron mi autoestima por el suelo Cuando estuve afligido, hundido en la depresión, cuando toqué puertas y solo encontré la incomprensión Pocos estuvieron conmigo y son mi satisfacción, los quiero y les agradezco con todo mi corazón Pero la existencia es enseñanzas y la amistad es añoranza Un sentimiento que abraza, porque siempre hay ambas buenas listas para cultivarla Y espíritus limpios para alimentarla Y aprendí de las traiciones, de los insabores y los errores que hicieron más fuertes mis decisiones A entregar mi corazón y controlar mis emociones Y sé que la amistad se prueba en ciertas condiciones Pero no quiero ser una apología sufrida Prefiero mi mente tranquila y aprender todos los días Que la amistad es salvadora, pero puede ser suicida Los que en silencio me quieren, les entrego la vida mía Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al olvido Por fallar y no valorar lo que es un amigo Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fui testigo Que ni la soledad acompaña a lo que falso han sido Y si ellos no están, yo no sé qué hacer Por donde ellos van, tengo que coger No puedo fallar, hay que responder Si me han de llamar, yo he de amarecer Vamos a llorar, vamos a beber Y vamos a celebrar, por si no están fiel Vamos a brindar, porque otro mundo es cruel Por nuestra amistad, nadie más Gracias por escuchar y darle tanta comprensión A los latidos de mi voz y a las palabras de mi corazón Por la sensación que causa decir Tengo amigos con esto, que por mí están dispuestos a morir Por permitir que solo nos separe Los momentos duros, la distancia Que hay de los santos a los cartares Por los pesares, los candares y las maneras Que ciego me han hecho ver que hay mentiras verdaderas Por hablarme claro cuando les pregunto Por llenar tanto vacío y mío hacer sus asuntos Por darme la mano, mostrarme un sano mundo Y que la cartera pesa más vacía si estamos juntos Que yo he tenido que enterrar a seres vivos Y me ha dolido darle vida en el olvido Yo he tenido que ser fuerte y cruer conmigo Porque la traición es muerte y perdonarla no consigo Lo pienso cada vez que doy un paso Y mientras más los quiero Más me alejo de los falsos En mi corazón tienen un inmenso pedazo El amor sí tiene edad Y esa es la de su capazo Mientras seamos lo contrario a los egoístas Mientras soñemos que el respeto exista Mientras no fallen y quieran a sus madres Mientras no haya veneno y sean buenos padres Aquí me tienen Pa' los que gusten ustedes Mientras yo viva Solo no estarán ustedes A la mitad Si existen Hermano no los niegues Ni te prive de ella Que morirte solo puede Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al olvido Por fallar y no valorar lo que fue un amigo Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fui testigo Que ni la soledad acompaña a lo que falso ha sido Y si ellos no están Yo no sé qué hacer Por donde ellos van Tengo que coger No puedo fallar Hay que responder Sin la fe llamar Puede amarecer Vamos a llorar Vamos a beber Y vamos a celebrar Por si no están fiel Vamos a brindar Porque aunque el mundo es cruel Hoy nuestra amistad Nadie va a romper Es lo que más creo Que el primero de mis tres deseos Verdadera fuerza La mano bendita con mil dedos En fiesta o recreo Situaciones y momentos feos El bastón que empleo Que si yo no los veo No rapeo La llave y clave formadora de mi historia Toda mi memoria Y el impulso pa' tocar la gloria Tiempo de euforia Y con el corazón más rojo Que el pañuelo que me seca Las lágrimas de mis ojos Fue mi crianza dolida Feliz y pura Que en una envoltura De traiciones y acciones Basura Pero en la tormenta Vi un rayo de sol Que fue mi cura Porque me apoyaron Cuando mi existencia fue más dura Una y otra Gracias Roberto O vivo la escuela A sacar es fuera Y a marchar Pa' arriba en la candela Que con la razón No se pide perdón Ni damos quejas Cojones mi hermano Que el día que enterramos Cami vieja Casi fui preso Pero me fui en el momento Con una maleta Llena de dolor Y sufrimiento Pero todo lo que sucede Conviene Y mientras lloraba No me imaginaba Que una gran familia Me esperaba Amor y amigo Palabras duras que besan Justas en la mesa Con la misma letra empieza Quizás no comprendan El vapor saliente de este fuego Y que cada brazo Va dando más vida En este juego Que a los míos Los dueños de la risa De Silvito Lo que me dan la esperanza De hacer un mundo bonito Desde Chamaquito Gracias a mi Dios Y a todos los santos Y gracias a la vida Por haberme dado tantos Pásanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ya los pido Oh, oh Compañar Y no valorar Lo que es un amigo Oh, oh Pásanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y fui testigo Que ni la soledad Acompaña Lo que es falso Alucido Y si ellos no están Yo no sé qué hacer Por donde ellos van Tengo que coger No puedo fallar Hay que responder Si no hay que llamar Yo he de amarse Vamos a llorar Vamos a beber Y vamos a celebrar Por si no están fiel Vamos a brindar Porque aunque el mundo es cruel Hoy nuestra amistad Nadie va a romper Que mejor amigo Que una madre Que el silencio De la calma Que mejor amigo Que un momento Pa' pensar Que a los tuyos No les puedes fallar Que mejor amigo Yo 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 Raúl Aldo Mi hermano Lo bueno que estamos unidos En estos momentos Que va a haber De verdad Que hace falta estar unidos Cuando tantas personas Están fallando Mi hermano Champions Record Tú sabes Quienes son Los únicos Que estamos caminando Por arriba De la aldea Ahora mismo Mi hermano Recuerda de eso Adiós Te quiero mucho